El bello parece re juros y si no me tío ni un tío ¡Por qué le aportarme! ¡Papá, pabón la sopa de quesidroide! ¡Papá, pabá, 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 pabá! ¡No, que llegamos para atrás, pabá! ¡Y fue puta rata el hueón! ¡Regaron justamente eso, hijo de puta! No, yo reportaba su nombre, reportaba su nombre, es malista, está muy hacker ¡Y me lo que hace más! ¡Que ya está tu mierda! ¡Te mierda que no quieres, tía! ¡Tu puta madre, tu reputa madre, su gran puta madre! ¡Ah! ¡Que ratas, pársela! ¡Dale un paro, weón!